hola les voy a mostrar en este vídeo vestidos negros para toda ocasión a dónde irías con este vestido con bolsa tipo de víbora y zapatos animal print miren qué padre este de botones si hace calor sandalias sencillas bien frescas porque nada más hay como que unos hilos es como un picnic no miren la bolsa parece canasta este bien sencillo combinado con café y con beige este largo con lentes algún mandadito que tengas que hacer y quieres ir bien bonita como debe de ser miren aquí con también con zapatos de tiempo de calor un vestido con poquita manga este si está mini mini con estas son para andar en la casa no o será un lugar de playa aquí el toque de color lo puso su bolsita su bolsita hashtag no cabe nada pero pues qué bonitas lucen y es que realmente a veces no necesitas nada simplemente caminar y pues miren qué bonito y aquí vemos los diferentes tonos de negro la cabina de teléfono y ya las he visto rosas ustedes seguramente también han visto que hay rosas que belleza no creen bolsa negra vestido negro con cintos aretes dorados aquí si vas a ir a donde quieras porque tiene buena como se dice porque hay algunos lugares que no puedes ir tan rabones o tan minis como aquí cuando el vestido está así mini pues no a todos los lugares pero cuando tiene una esta medida en la rodilla bajo la rodilla yo creo que puedes ir a cualquier lugar miren es como que anda de vacaciones no qué bello es una artista o anda en un lugar de playa quién se atreve un vikingazo y con un vestido transparente qué tal este vestido negro largo y este con sombrero con bolsa es que el negro combina con todo así que lo puedes combinar con cualquier bolsa con cualquier zapato pero si la bolsa y los zapatos combina pues yo creo que se ve muy bien aunque aquí miren ella lo combinó con el vestido las sandalias y la bolsa pues es una bolsa donde le cabe tu cuarto miren aquí bien sencillo aquí tiene como una un detallito ella delgadita y con un vestido así largo pues todavía se ve más delgadita miren sandalias blancas bolsa enorme negra hay vestido negro los zapatos nude yo espero que te gusten mucho estos bonitos outfits con vestidos negros si tú andes